Hola César Creo que va siendo hora de que me presente Me llamo Serge Duvernois, soy representante de Life Extension Nos conocimos hace... 150 años ¿Pero qué dice usted? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? No hay ningún mundo Todo lo que existe está en la mente de este caballero Incluidos usted y yo Claro ¿Quiere que le rompa la cara a ver si le duele? Inténtelo Ellos pueden hacer que desaparezca usted ahora mismo Como el resto de la gente ¿Y quiénes son ellos, si puede saberse? Ellos son la compañía Life Extension Saben todo lo que estamos diciendo Saben hasta lo que pasa ahora por la mente de César Un instante después de que lo piensen Pero bueno, vamos a ver Si esa gente puede hacerme desaparecer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Sería virtualmente incorrecto Teniendo en cuenta que usted acaba de salvarle la vida ¿Virtualmente incorrecto? Pero bueno, usted se cree que yo soy un imbécil No, no, no Al contrario Usted es un gran tipo Y un personaje muy necesario para César Un personaje ¿A dónde va? A buscar a alguien Ya no hay nadie La gente ya no es necesaria No quiero soñar más No es un sueño César, escúchame Esto es real Este tío es un falsante Vamos a la calle a buscar a la gente No le hagas caso Es lógico que se comporte así Pero es toda apariencia En realidad no siente nada ¿Que no siento nada? ¿Que no siento nada, hijo de puta? ¿Que sabe usted lo que yo siento? No le escuches, César No es real ¡Sí! ¡Soy real! Tengo mujer Y dos hijas Su personalidad está diseñada Para que en estos momentos Diga lo que está diciendo ¿Dónde están mis hijas? Dios Ahora, Adam Si estoy en el malo Quiero hacerlo bien Pero tú estás haciendo un imbécil De algo que no es incluso un hilo de hilo De nada, un hilo de hilo de hilo Un hilo de hilo ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo decir solo una cosa? ¡De supuesto! ¡Sabe tu eloquencia para el jurado! ¡Sabe tu eloquencia para el jurado! Adam, please forgive me ¿What for? For whatever it is that's upset you Oh, you don't know what it is, huh? No, not exactly, no Uh-huh, that's just my point What point? We've been close But we've never been this close And I want to tell you That this close I see something in you I've never seen before And I don't like it As a matter of fact I hate it Go ahead Contempt for the law That's what you've got It's a disease A spreading You think the law Is something that you can get over Or get under Or get around Or just plain flaunt You start with that And you wind up in the Well, look at us The law is the law Whether it's good or bad If it's bad The thing to do is to change it Not just to bust it wide open Start with one law And then pretty soon It's all laws And pretty soon It's everything Then it's me You've got no respect for me Have you? Not at the moment No Answer me one question Will you? What is marriage? Tell me that You tell me All right, I will tell you It's a contract It's the law Are you going to outsmart that The way you've outsmarted All other laws? That's clever That's very clever You've outsmarted yourself And you've outsmarted me And you've outsmarted everything You get yourself set On some dim-witted cause And you go ahead regardless You don't care what it does to me Or it does to you Or it does to anybody And you don't care What people watching think of us Well, I'll tell you What they think of us They think we're a couple Of uncivilized nuts Uncivilized Just what blow you've struck For women's rights Or what have you I'm sure I don't know But you certainly have Fouled us up Beyond all recognition You'll split us Right down the middle How? Just How? I've done it all The way I said I would Sickness, health Richer, poorer Better or worse This is too worse This is basic I'm old-fashioned I like two sexes Yeah, and another thing All of a sudden I don't like being married To what is known as A new woman I want a wife Not a competitor Competitor, competitor If you want to be A big he-woman Go and be it But not with me You're not going to Solve anything By running away Where are you going? Why don't you stand still And have it out Where are you going? Because I don't want to Adam, please I said all the wrong things I don't know What's the matter with me But you You said Oh, no, I haven't I've said everything I meant Adam What? Don't you dare Slam that door All right ¿Es mejor que te teman O que te quieran? Buena pregunta Lo mejor sería una mezcla Pero eso es difícil Aunque puestos a elegir Prefiero que me teman El miedo dura más tiempo Que el amor Las amistades que se compran No valen nada Tú ya lo has visto Si hago un chiste Todo el mundo se ríe Sé que soy gracioso Pero no tanto El temor Les mantiene fieles a mí El truco está En que no te odien Por eso trato bien A mi gente Pero no demasiado Porque dejarían De necesitarme Les doy lo justo Para que me necesiten Sin llegar a odiarme No lo olvides nunca Señor Vanderhoof Yo tengo que irme Oh, qué lástima Siento que no se quede Usted a cenar Vuelva por aquí Oiga, quisiera dejar Resuelto este asunto Antes de irme ¿Quiere vender No sé qué del gobierno? Oh, dígame ¿En qué puedo servirle? Señor, señor Vanderhoof Nuestras fichas indican Que jamás ha pagado usted El impuesto sobre la renta Exacto ¿Y por qué? No creo en los impuestos ¿Que no cree en los impuestos? No, señor Señor, sí, Camor No logro conseguir Que esto vuele Mire, espere a después Señor de Pina Ahora no, señor de Pina El abuelo está ocupado Señor Kirby El señor de Pina ¿Cómo está usted? Ah, el señor Kirby Claro ¿Qué he leído yo Acerca de su padre? ¿Le han procesado O algo así, no? No, solo fue a declarar Ante la comisión de seguridad Yo creí que le habían detenido Venga, señor de Pina Vamos abajo Escúcheme, señor Vanderhoof Siéntese Crea o no crea en ellos Le debe al gobierno Veinte años De impuestos atrasados Un momento, señor No puede ser tanto tiempo Tiene que haber prescrito ¿Cómo se llama usted? ¿Y eso qué importa? ¿Ha hecho la oportuna declaración? No, señor ¿Qué ingresos tuvo el pasado año? Pues creo que unos ochenta dólares ¿No es sí? No lo sé Oh, está bien Señor Vanderhoof Es una cosa muy grave No presentar la declaración de impuestos Oiga, supongamos que yo pago ese dinero Un momento No he dicho que vaya a pagarlo Pero simplemente por curiosidad ¿Qué me dará el gobierno a cambio? ¿A cambio? Sí Que recibo a cambio de mi dinero Por ejemplo Si entro en unos almacenes Y quiero comprar algo Bueno, allí está Lo tengo a la vista ¿Pero qué me da el gobierno? Bueno, el gobierno se lo da a todo Le protege a usted ¿De qué? Pues De la invasión ¿Cómo cree que el gobierno va a mantener El ejército y la marina Y todos los acorazados? ¿Acorazados? La última vez que utilizamos acorazados Fue en la guerra hispano-norteamericana ¿Y qué es lo que conseguimos? Cuba ¿Y tuvimos que abandonarla? Yo no tendría inconveniente en pagar A cambio de algo tangible ¿Tangible? ¿Qué me dice del Congreso Y el Tribunal Supremo Y el Presidente Tenemos que pagarles, ¿no? No con mi dinero No, señor Bueno Un momento Yo no he venido aquí a discutir con usted Hola a todos Hola, Tony Hola, Alice ¿Ya conoce todo el mundo a todo el mundo? Sí Hemos tenido una charla deliciosa Acerca del amor y el matrimonio Lo siento Traté de darme prisa No importa, espera Oiga, señor Vanderhoff Lo único que yo sé Es que no ha pagado el impuesto sobre la renta Y tiene usted que pagarlo Eh... ¿O decía algo? Digo que tiene usted que pagarlo Tendrá usted que demostrármelo Yo no tengo que demostrarle nada Ya se lo he dicho ¿Quién va a pagar los edificios públicos de Washington Y el comercio interestatal Y la constitución? Uf La constitución hace años que la pagamos En cuanto al comercio interestatal A propósito ¿Qué es el comercio interestatal? Hay 48 estados, ¿sabe? Y si no fuera por el comercio interestatal Nada podría pasar de un estado a otro ¿Entiende? ¿Por qué no? ¿Han puesto vallas? No, no han puesto vallas Pero tienen leyes Dios mío, en mi vida me había ocurrido una cosa igual Bueno, puedo llegar hasta 75 dólares Pero todo eso no vale ni un centavo más Pagará usted hasta el último centavo Como todo el mundo Y ponga atención Irá a la cárcel si no paga Oye, es la ley Y si se cree más poderoso que la ley Le diré una cosa Usted es igual que los demás Y cuanto más pronto se le meta eso en la cabeza Mejor Are those the events leading up to the accident? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? 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 I see him riding off on my bike And then I run after him And catch him But I also realize that it isn't his fault It's nobody's fault It's just much easier when you look around And there's someone that you can Get mad at Yes ¿Has leído algo de Nietzsche? Nietzsche dice que hay dos clases de gente en el mundo La gente destinada a la grandeza Como Walt Disney y Hitler Y luego estamos los demás Él nos llamó Los Torpes y Chapucer Nos toman el pelo A veces nos acercamos a la grandeza Pero nunca la alcanzamos Somos la masa prescindible Nos empujan a los trenes Tomamos pastillas envenenadas O nos matan en una hamburguesería ¿Quieres saber el nuevo título de mi biografía? Amiguito italiano No fue un jodido camino de Rosas La historia de Jack Lucas ¿Te gusta? Un merdato camino de Rosina Ya eres un buen chaval Dices no a las dos No tienes a veces la sensación De que te castigan por tus pecados De que te castigan por tus pecados